todos tenemos problemas y desafíos eso forma parte de esta condición humana hoy te quiero invitar a conocer estos ocho pasos que si los prácticas te pueden ayudar a estar de mejor ánimo salir del desánimo a veces es complejo requiere que pongas mucha voluntad una parte importante es que te crees un entorno saludable y de contención y paso a paso salís adelante y